¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Tengo el carnet de discapacidad, que por estos golpes también me lo dieron porque estuve muy mal. Eso ya va ocurriendo. Hace un mes fue la última agresión que tuve. Tengo el botón antipánico, lo apreté. La policía vino y me dijo, me tiene que estar golpeando. Me rompió los vidrios de la casa, me tiene que estar golpeando para que ellos puedan proceder a hacer algo. Después de una hora. ¿La policía te dijo que vos tenías que estar golpeada o que tenías que estar golpeándote para poder actuar? Sí, para poder actuar, para poder apretar el botón antipánico. Yo ya lo fui a decir al juzgado y como que no me dijeron nada tampoco. Mi abogada era la doctora Crespo, ella también ha mandado notas. Y del Consejo de la Mujer, esta señora Laura Azarza. Yo también la he ido a ver, le he pedido audiencias, tengo firmada audiencias de ella durante todo este tiempo. Como he podido ir, porque mi situación de salud no está bien. Yo no sé hasta dónde puedo llegar a llegar. Y esta señora no me entiende, siempre está de vacaciones. Y tengo firmada todas las veces que he ido. Siempre me dicen que está de vacaciones. Y la chica de ahí, yo le pedí la otra vez un módulo y el coordinador salió y me lo tiró a unos pies. Y me dijo que se lo diga a quien sea, a mi abogada, a quien sea, no me importaba. También tengo la defensora del pueblo que ya tienen todas mis notas, tienen todas mis fotos. Hay cuatro denuncias hechas. Saben todo, todo mi situación. Y nadie nace nada en el municipio, también saben mi situación. ¿Tenés hijos? Tengo un hijo de 17 años, que cumplió 18 ahora. Él está trabajando de albanil porque tuvo que dejar los estudios para poder ayudarme. Bien, bueno, ahora tomás una medida extrema. Y sí, porque no me queda otra. No me queda otra, no me queda otra. Porque no me escucha, no me escucha. Y si tengo que ir a hacer otra cosa, la voy a hacer. Porque yo ya estoy decidida. Lo único que lo hago es por mi hijo, nada más. Pero no me queda otra. Ya me cansé de hablar y que me digan mentiras. Todos me dicen mentiras. Todos me dicen promesas, promesas. Y nunca me... Todo es mentira. Todo es mentira. Cuatro denuncias tengo. ¿Tienes cuatro denuncias? Sí, cuatro denuncias tengo. ¿Y cuándo fue la primera denuncia? La última denuncia. El 17 de julio fue la primera denuncia y ahora el 18 de julio fue la última. ¿Y alguna vez la recibió Laura Sansa o alguien? No, nunca. Nunca. Jamás me recibió. Jamás me recibió. ¿Cuál es su situación económica hoy? Mal. No tengo nada. No tengo nada. Ayer me dieron un colchón. No tengo cama. No tengo para comer. No tengo nada. Fui a pedir un módulo y me lo tiró este chico. El coordinador que me dijo que le diga a quien sea y me lo tiró a los pies. Así que yo, ¿cómo puede haber gente ahí adentro de la violencia de género y que te esté maltratando? ¿Entendés? No todos son iguales. Y yo ya estoy cansada. He ido a todos lados. He ido a todos lados. Tengo el pie quebrado y estoy acá firme. Tengo la nariz quebrada. Estoy con mi medicación. Hace ahora dos meses que no me la dan porque me salió una obra social que no sé de dónde salió. Pero ahora me dijeron que me la iban a regularizar. No me sale la palabra. En el hospital porque no me querían atender, no me quieren hacer análisis, nada por esa obra social. Y esa obra social no existe, es de granaderos. Así que todo como que se me pone en contra. Por eso tomé esta decisión. Porque yo tengo un terreno y lo único que le pido es que me ayuden a hacer una piecita y listo. Para no andar como maleta loca con mi hijo. Porque me cambian de un lado a otro. Y ahora ya no me están pagando el alquiler. Tengo que pagarlo yo. Mi hijo tiene que estar trabajando para que de albañil, dejo la escuela, todo. ¿Por qué le tengo que quitar los derechos a mi hijo? ¿Y el Estado? ¿El Estado dónde está? Y no solo soy yo. Hay un montón de mujeres que están. Hay un montón de mujeres. A mi sobrina me la mataron hace dos semanas en San Antonio y no se supo nada. Se encubrió todo. Se llama Nayra Bayro, Luana Bayro. Y no se sabe nada de ella. No se sabe nada. Por eso digo que acá hay mucha impunidad. Yo quiero justicia. Quiero justicia. Quiero que me ayuden. Quiero que alguien, alguien, alguien por lo menos que venga ahora. ¿Por qué no viene y me dice alguien? ¿Por qué no baja André? Como me trató esa vez que me trató mal. Me trató re mal y se viene. Yo me desmayé yo acá y yo no sabía que tenía cáncer. Y me desmayé. Vino a buscarme la ambulancia. Yo ya le vine a pedir de todas maneras bien. Le hablé todo en mi situación. Y no. Y ellos me dijeron que no podían, que no podían. Que no me iban a ayudar más que esto, que lo otro. Porque no, todo así.